Hola, hola, yo soy Virginia de Sorprende y Enamora Tienda de Regalos y hoy quiero enseñarte una idea muy fácil de hacer un abanico de papel de seda para darle un toque especial a tus detalles. Solo vamos a necesitar un pliego de papel de seda y un bisturí. Vamos a abrir el papel de seda a la mitad y vamos a cortar en todo el doblez. De este pliego de papel de seda nos van a salir dos abanicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es unir una de las puntas a la punta contraria, formando una especie de triángulo. Estiramos de este lado para que nos quede muy bien doblado y lo aplanamos. Luego vamos a doblar a la mitad, de esta manera. Y así sucesivamente vamos a seguir doblando siempre a la mitad hasta que nos quede muy delgadito. Cuando nos quede de esta manera vamos a hacerle presión hacia arriba de esta manera, aproximadamente unas 10 veces. Y lo abrimos. Luego volvemos y cerramos y seguimos ejerciendo presión hacia arriba. Y es así como nos queda nuestro abanico, sin dañar el papel, sin romperlo y de una manera muy estética. Es por eso que te dejé hoy esta idea. Espero que la puedas utilizar y cuéntame si te gustó. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Sorprendi Enamora Oficial o a través de WhatsApp nos puedes escribir al 319-505-3142.